Por supuesto que existen muchas causas por las cuales se originan los accidentes entre los coches y las motocicletas, pero ¿sabes cuál es una de ellas? Que no nos ven. Somos invisibles. No somos una razón de peligro o alerta, por lo tanto el cerebro no nos ve como algo que pueda causarles daño. Si observamos la siguiente imagen, ¿quién crees que se pueda convertir en una prioridad para el automovilista? Y esa es una razón por la cual su cerebro de forma natural se desconecta de nosotros y presta atención a lo que realmente consideraría un peligro. Objetos en la vía, baches los cuales podrían reventar un neumático y hacerles perder el control del vehículo. Desde luego los camiones e inclusive cualquier otro automóvil en la vía. No es intencional el que le seamos invisibles a los automovilistas, simplemente es así. Entonces a nosotros es a que nos corresponde la tarea de hacernos notar. cualquiera que sea la maniobra que vamos a realizar, tenemos que tomar una cosa muy en cuenta, los puntos ciegos. Este es nuestro automóvil. Su visualización es de esta manera, más o menos. A mayor distancia, mayor campo de visión y a menor distancia, menor campo de visión. Pero dentro de lo que puede abarcar su visualización por los retrovisores, existen los puntos ciegos. Y son estos. Por eso la mayor parte de los accidentes sucede cuando se está adelantando. Porque aquí y aquí ya no existimos. Veamos lo siguiente. Observa cómo el taxista se enfoca en que ese coche se está metiendo en su carril y pierde la perspectiva de lo que pasa atrás. ¡Punto ciego! Por eso una de las tantas cosas en las que nos tenemos que fijar, es en los retrovisores de los automóviles. Si nosotros podemos verlos, ellos nos pueden ver. Pero ojo, pueden, ya que quieran es otra cosa. Así que nunca, nunca hay que confiarnos. Queda claro que los accidentes son eso, accidentes. Siempre arriba de la motocicleta debemos conducir a la defensiva. Pero al menos por nuestra parte sabemos que podemos contribuir a que los accidentes disminuyan y rodar más seguros.